Al pie de un verde más tuerzo, donde tu amor conocí Que me tuerzo y que me tuerzo, andale ya me torcí Ahora como me destuerzo, abrazándome de ti Que me tuerzo y que me tuerzo, andale ya me torcí Ahora como me destuerzo, abrazándome de ti Abrazándome de ti Le dije a una chaparrita, que me lavara mi paño Le dije a una chaparrita, que me lavara mi paño Me respondió la maldita, si usted quiere hasta los baños Véngase de mañanita, que de tarde le hace daño Me respondió la maldita, si usted quiere hasta los baños Véngase de mañanita, que de tarde le hace daño Que de tarde le hace daño Tengo un hecho de cristal, hecho por mis propias manos Tengo un hecho de cristal, hecho por mis propias manos Donde te de colocar, si seguimos, como vamos Pero si me pagas mal, hasta el nicho lo quebramos Hasta el nicho lo quebramos Hasta el nicho lo quebramos ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ora guachita! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh